¿Qué es la Fundación Mano Abierta? ¿Qué es la Fundación Mano Abierta? ¿Qué es la Fundación Mano Abierta? Hay un lema que tenemos de mano abierta que se llama el ayudarles siendo el sanador herido, que le dicen, ¿no? Porque muchas veces la excusa que escuchamos diaria es no puedo ayudar a nadie si no me puedo ayudar a mí mismo. Y es un error desde ya. Lo principal en esta frase de decir son sanadores heridos es tratar de generar nuestras heridas a través del servicio. No hay nada que sea más reconfortante que el servicio. Es entregar algo sin esperar absolutamente nada a cambio. Por lo tanto, lo mínimo o lo poco que viene de otro lado termina siendo algo gigante. Por lo tanto, lo que motiva a cada uno normalmente es una herida interna y que puede ser de diferentes ámbitos y termina realmente convirtiéndose en una filosofía de vida, se incorpora en el ADN, porque termina autoayudándose, ayudando o brindándose a otras personas. Tenemos cuatro obras. El equipo de voluntariado que sale los lunes se llama Buscadores. Salen a buscar la gente de la calle que están sin pecho justamente para traerlo, porque son los buscadores de la Fundación de Manos Abiertos. Se entregan casi 300 masones de comida, hacen un recorrido fijo todos los lunes para que la gente ya los espere. Los chicos de los lunes, los voluntarios, los conocen uno a cada una de las personas porque es lo que los caracteriza. Y la idea de esto no es llegarles con un plato de comida, sino escucharles, prestarles el oído y saber que alguien los saluda, alguien le puede dar un abrazo, alguien le puede dar un beso. Así que es una tarea muy hermosa. Luego tenemos la hospedería San José, que es donde estamos acá parados, en la cual tenemos capacidad para 15 personas, son 15 mayores hombres. Entran a las 7 y media de la tarde, se van a las 8 de la mañana para poder aprovechar el resto del día, la casa para hacer otras obras y otras actividades. Y también para que los chicos puedan salir a buscar trabajo, si tienen que ir a salud o demás compromisos. A partir de las 9 de la mañana entra el grupo de la casita del niño, Santa Teresita, que lo estamos haciendo el lunes, miércoles y viernes, nos encantaría hacerlo martes y jueves, pero estamos en caso de voluntarios y de recursos. Vienen chicos de 0 a 16 años y la idea es un poco que les ayuden, alimentarlos, estimularlos, ayudarlos a estudiar, tratar de que encuentren una familia acá, que las madres cuenten sus historias, estén contenidas, almuerzan y luego se van al colegio o a la casa. A la tarde se hacen algunas actividades también que tienen que ver con algunos talleres, para los mayores y para los niños también. Y principalmente un poco acompañar a las personas que se sienten solas. Los voluntarios lo que viene es tratar de ayudarle a las personas que se sienten con esa falta de dignidad a reencontrarla. Nadie le da la dignidad, nadie porque nadie la pierde. Lo único que hace es, por ahí es decir, la circunstancia de la vida está parcelada con algunos problemas. Pero la principal actividad que tenemos es que el voluntario entregue el corazón, que abra las manos y desinteresadamente le dé un espacio en su interior a cualquier problema que tengan los demás. ¿Cuáles son las necesidades que tiene la Fundación? Las necesidades principales las podemos dividir en dos. Por un lado, voluntarios. Lo que nos diferencia de todo lo que nos nutre son voluntarios. Que venga la gente desinteresadamente a dar amor y a hacer su trabajo. Desde pelar una papa hasta hacer una gran estructura de captación de recursos. Todo es válido y todo nos ayuda. Tanto acá en la hospedería, en las obras particulares, como en las áreas que tenemos organizadas también para llevar a cabo esta organización. Por lo tanto, voluntarios es fundamental que tengamos. Y por otro lado, recursos. Recursos que sean, puede ser ropa, puede ser comida y demás para atender estas necesidades que tenemos. Pero también necesitamos liquidez, necesitamos plata. Tenemos tres personas rentadas nomás, que son los caseros, que están cargados de la casa, los cuidadores. Tenemos gastos de servicios, como la luz, el gas, el IMSA, agua. Y tenemos un alquiler que estamos pagando en la casa y que se vuelve muy pesado todo esto. Lo que tratamos de armar es una estructura de recursos tal que la gente dole dinero para que realmente los voluntarios se encarguen de entregar amor y de poder ayudar a la gente que lo necesita. Por lo tanto, eso nos demanda siempre a tener un voluntario por un lado y el recurso por el otro. ¿Cómo hace la gente para sumarse a la institución? Para sumarse a la institución lo pueden hacer a través de nuestra página de Internet www.fundacionmanosabiertas.org.ar A través de Facebook, nuestra fanpage que es Fundación Manos Abiertas, UI. Lo pueden hacer también en el teléfono 0388-155-2595-77. Y también lo pueden hacer viniendo directamente. Estamos ubicados en la calle Almirante Brown, 1186, a partir de las 19 horas hasta las 21. Todos los días se pueden acercar y sumarse como voluntarios o también sumarse como donantes.